Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestro análisis de la semana, 9 de noviembre. Vamos a ver qué hay. Tuvimos elecciones presidenciales, finalmente quedó Biden en Estados Unidos como presidente. Y bueno, eso hizo que los mercados, pues obviamente se movieran. Hubo momentos donde se rompió, donde respetó, donde pasaron diferentes cosas y vamos a analizar. En términos de noticias, esta semana tenemos puros discursos. Aquí tenemos una decisión de tipos de interés. Mañana se mantienen iguales en Nueva Zelanda, no pasa nada. Por acá tenemos discurso. Productivo de Rebrutona, interesante. Pura oferta y demanda normal. Acción del precio, trabajándola sin ningún problema. Bueno, para contarles ya llegamos a los 5.000 suscriptores. El día de hoy voy a hacer el concurso para ver quién se gana la membresía Full Access con todos los beneficios. Y que lo puedan aprovechar durante un año completo todo nuestro contenido en Digital Lobby. Y todos ustedes van a estar muy pendientes el día de hoy. En las horas de la tarde voy a hacer el sorteo. Voy a dar una transmisión en vivo para que ustedes la puedan ver por Instagram. ¿Listo? Transmisión en vivo por Instagram. Entonces ahí nos vemos. Por favor síganos en nuestro Instagram, en RobaTag3, para que no se pierdan nada. Bueno, entonces vamos a revisar Libra UD, marco de tiempo diario, haciendo un bajo más bajo. Cambio de dirección interesante. Lograría esperar a que el precio suba, más o menos a esta zona, para poder comenzar a vender. El punto alto al punto bajo. Vamos a alcanzar el Fibonacci. Y más o menos, en lo que es esta zona, podríamos estar esperando en la zona de 78 nuevas ventas. Si el precio, desde este nivel, comienza a subir, podríamos tomar compras si quisiéramos. Pero a mí no me gusta mucho eso. Libra Yen va con su movimiento alcista potente. Es muy probable que después de esta ruptura por mi patrón W aquí, llegue hasta esta zona y comience a caer. Vamos a ver finalmente. Si aquí nos conecta con una línea de tendencia, vamos a revisar. Establezco la línea de tendencia. Ahí voy. Miren, perfecto. Ahí está. Línea de tendencia Libra Yen. En un movimiento posible, patrón bullish W, en donde este alto es más alto que el anterior. Trazo el Fibonacci desde el punto alto hasta el punto bajo. Y lo único que voy a hacer es esperar en la zona del 61.8 o en la zona del 78.6. El precio está llegando a esos niveles. Todavía no me ha dado señales de venta, pero es probable que en esta zona comience un movimiento de descenso. Tenemos un order block muy bonito. Sí, en caso de que yo llegue a acomodar aquí la línea de tendencia, como lo voy a hacer. Están ahí más o menos, para que me quede por todos los cuerpos. En la zona del 78 me conecta muy bien. Un order block que tenemos aquí en esta zona también es importantísimo. Aquí en este nivel. Entonces simplemente lo podríamos trazar. Listo, miren que conecta de manera espectacular la mitad del order block. Un precio cerrado, 1.41 o 1.40.800. Entonces está muy bien. Voy a esperar a que el precio llegue ahí, ya sea el día de mañana o el pasado mañana, para empezar a buscar ventas desde esa zona. Recuerden que para buscar ventas desde esa zona, tengo que buscar un marco de tiempo más pequeño. Podría ser el de 4 horas o el de 1 hora. Y buscar un cambio de estructura. La estructura, ¿cómo varía? Para llegar allá, la estructura sería algo más o menos así. Alto, bajo, color. Así. El precio podría llegar sin ningún problema. Y en el momento que llegue ahí arriba, un quiebre para aquí en este primer alto empezar a vender y tomar la nueva dirección. Listo. Es más o menos lo que estaría planteado por el Libra Yen. Por el momento es simplemente esperar a que el precio llegue hasta esa zona para poder empezar a vender. Listo. Libra CAD. Movimiento bajista. Rompe la línea de contratendencias de la zona del 61.8. Nada que hacer. Se va hacia abajo. Y Libra Dolar. Miren lo importante y lo bonito de tener aquí claras las cosas. El precio llega a una zona en el 78.6 de este gráfico diario. Luego termina perforando hacia arriba. El movimiento final es 127. Entonces voy a esperar un movimiento más arriba. Quito esta línea de contratendencias. Me quedo con la línea de tendencia principal que viene creo de un marco de tiempo mayor. Marco de tiempo semanal. Y podría llegar hasta aquí hasta 78. Precio de 1.33 para comenzar el descenso. En ese orden de ideas lo que yo voy a hacer es esperar a que llegue ahí. Y en un marco de tiempo más pequeño empezar a buscar ventas. Listo. Por el momento. Se encuentra bajista pero haciendo un retroceso. El Libra neozelandés se vino desde acá. Es de esta zona bajista. No alcanzó a llegar al 61.8 y viene al menos 27. Se nos pasa. Y lógicamente al quedar Biden en Estados Unidos era esperarse. Que el dólar comenzara a bajar. En este caso comenzamos a ver como el dólar solito comienza a caer. Vamos a ver si es capaz de perforar esta zona inferior. Lo más probable es que suceda. Y que el dólar continúe cayendo. El dólar yen hace un movimiento hacia arriba bastante fuerte, potente. Llega a la zona del 78. Y es una zona súper importante porque de ahí podría el precio venir al menos 27 como ya lo hizo. Y ahora que tenemos que hacer simplemente trazar un nuevo frío. Miren que no se modifica mucho. Del punto alto al punto bajo. Y aquí en la zona del 78 con línea de tendencia. Con un nivel fuerte de soporte resistencia como lo vemos aquí. Podría el precio comenzar a caer. ¿Qué vamos a hacer? Al precio estar ahí en zona. Lo señalo. Lo coloco como un par cercano a dar una entrada. Me voy a un marco de tiempo más pequeño. Cuatro horas. En el marco de tiempo de cuatro horas veo un movimiento súper súper fuerte al alza. Que podría venir de un soporte o algo así. No, no viene de ningún lado. Tratar de buscarle alguna cosa aquí. Pivo 78. Muy bien. Si el precio rebota aquí y quiebra esto, el movimiento hacia arriba sería infinito casi. ¿Sí? Entonces vamos a esperar a ver. Marco de tiempo de una hora. Todavía no alcanzamos a ver. Algo importante para empezar a vender. Tiene muchísima fuerza en esta vela. Potente. Después de esta vela potente se notó mucha gente en compra. Y tendríamos que esperar un movimiento fuerte a la baja. ¿Sí? En caso de que el precio llegue a rebotar ahí. Pues entonces simplemente vamos a esperar con la estructura. Mover un marco de tiempo más pequeño. Y en este marco de tiempo más pequeño. Miren como a las 7 de la mañana explota el precio inmediatamente y sigue subiendo. Vamos a esperar a que haya primero una desaceleración de esta subida. Necesitamos que desacelere. Aquí en el 61 intentó. Vamos a ver si en el 78 con línea de tendencia tiene una desaceleración. Y lo mismo. Esperaríamos. Movimiento arriba, abajo, arriba, abajo. Sigue siendo una estructura alcista. En algún momento la estructura cambia. Hace un bajo más bajo. Y en el retroceso podríamos tomar un trade en venta. Para empezar a buscar esa estructura bajista que se forma. ¿Listo? Marco de tiempo diario para el dólar franco. Tuvimos un quiebre aquí. Importante. Y miren lo bonito de esto. El precio muchas veces hace movimientos bruscos. Como ustedes pueden ver aquí el precio se encontraba en movimiento alcista. Luego vuelve y se mete. Está bastante, bastante enredado. ¿Sí? No falta el que dice, bueno, ya. Aquí en este momento lo tenemos súper así y listo. Para mí el movimiento sigue siendo bajista. Hace un bajo más bajo que el anterior. Y lo único que yo podría formar aquí sería un patrón W. En ese orden de ideas trazo una línea de tendencia que sea bajista. Tengo estructura bajista. Este bajo más bajo que este. Trazo un Fibonacci. Desde el punto alto hasta el punto bajo. Y lo único que encuentro aquí es una zona entre 6.1 y 7.8 que conecta muy bien. ¿Cuál es el order block diario? Lo podemos ver aquí en el marco de tiempo diario. Es esta vela antes del movimiento bajista. En la zona del 7.8. Trazo el order block. Y más o menos aquí en el 91.800. Podría estar yo buscando algún precio para empezar a vender. Se encuentra cercano. Todavía no se mete en la zona 6.1.7.8. O sea, que espero. Buscar. Comienza en un movimiento bajista súper potente. Yo de momento le veo el quiebre nomás. Tengo que esperar a que retroceda para empezar a vender. O sea, está bastante, bastante lejos. No tengo nada en buscar. Muchas personas se fijan solo en esto. Ay, aquí hay un soporte y pum, van y compran. No, para mí es mucho más recomendable tener más confirmaciones. Un soporte, un cambio de estructura, un order block. Varias cosas que le puedan a ustedes indicar que el precio sí va a comenzar a subir o no. En este caso, miren el euro dólar. El euro dólar hace un bajo más bajo. Pareciera que arrancaba su movimiento bajista y ahora hace un alto más alto. Y rompe la zona del 78, donde había un order block y todo. Es más probable que desde esta zona el precio vaya hasta un nivel 127. Déjenme buscar este alto más alto. Entonces, por el momento lo único que voy a hacer es darle seguimiento al precio y esperar a ver qué sucede. Es probable que desde aquí se ponga ese movimiento de descenso. Pero vamos a ver. ¿Qué tendríamos que hacer? Marco de tiempo más pequeño. Y esperar el quiebre con el retesteo para comenzar a vender. Vamos a ver qué pasa finalmente. Australiano dólar quiebra hacia arriba. Tendría yo que esperar que el precio retroceda para empezar a comprar. Está lejos. Audecat. Miren lo bonito del Fibonacci. Audecat sí me muestra aquí en claridad. Cómo llega al 78 y comienza un descenso. Pero tuvimos un cambio de estructura. Y un movimiento alcista fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos en un principio a tratar de buscar este movimiento hacia abajo y luego a tratar de buscar un movimiento hacia arriba. Es muy simple de hacer. Realmente lo único que necesitamos es un bajo más bajo. Miren que aquí se empieza a mover fuego el gráfico. Ustedes alcanzan a ver cómo saca gente. Vamos a ver los volúmenes en términos generales. Miren cómo el precio hace una vela que intenta caer y no puede. Eso es un esfuerzo que no se ve con un resultado. O sea, es un esfuerzo bajista que no tiene resultado. Y bueno, entonces se devuelve. A que de momento ya, ya, ya. No va a comenzar a caer. Tenemos que esperar un bajo más bajo. Retroceso. E ir por ese pequeño movimiento bajista. Listo. Voy a marcar ahí como una buena posibilidad. El au de yen. Quiebra hacia arriba. El dólar australiano con muchísima fuerza. Espera retroceso para comprar. Y se forma un hombro. Cabeza. Hombro. En este hombro compraríamos. Listo. El oro finalmente llegó hasta la zona 7, 8. Nosotros tenemos planteados un nivel de 19, 50. Entonces finalmente llegas ahí. ¡Bum! Comienza el verdadero descenso. Este es el verdadero descenso. Y el oro tiene esa cualidad. El oro, al ser un instrumento que todo el mundo lo quiere transar. No sé qué les ha hecho el oro, pero que los tiene mal. El oro ¿qué hace? Quiebra hacia abajo. Lo intenta. Dar un arranque. No lo hace. ¡Bum! Saca todo el mundo. Y ahora sí comienza el descenso. Ya tuvo una zona de liquidez importante aquí. El movimiento final del oro. Aquí al menos 27. ¿Listo? Entonces es una semana probablemente bajista para el oro. Que lo podríamos esperar en zonas del 18, 0, 0 en promedio. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Euroyen. Después de romper hacia abajo. Vuelve ya su movimiento alcista. Se encuentra interesante porque pareciera que fue un descanso solamente. ¿Sí? Y ese descanso que puede tomar el precio lo vamos viendo de esta manera. El punto A, punto B, punto C. Y pum, el precio finalmente explota hacia arriba. Entonces es de esperarse que haya un hombro, cabeza, hombro. Y el hombro, el siguiente hombro, tiene que ser aquí, cortico. ¿Sí? Entonces, no esperen un movimiento de retroceso muy potente. ¿Sí? El precio va con muchísima fuerza. Si esperen un movimiento de retroceso más o menos a esta zona. Podría ser la zona del 38. Para marcar ese hombro, cabeza, hombro promedio. Si se retrocediera de ahí, seríamos buscando esta zona 50, 38. Para poder comenzar a comprar. Entonces lo vamos a esperar aquí abajito para comenzar a comprar. Euro Nueva Zelanda finalmente termina quebrando hacia abajo con muchísima fuerza. No da ningún retroceso. Euro UD en la misma situación. Y EuroCard en la misma situación. O sea, todos ni siquiera fueron capaces de llegar. Llegó al 78. Y miren el quiebre que tuvo el EuroCard hacia acá abajo. Desde es que llegué a menos 27. Y si nosotros veíamos aquí en este FIBO, la impresión no alcanzó ni siquiera a llegar al 61.8. Y sigue su movimiento de descenso. Entonces, siguen cayendo los euros. Nueva Zelanda es dólar. En un movimiento bastante, bastante potente que rompe el 78. Su precio final podría ser el 127. Y lo único que yo puedo hacer con este movimiento al SISTA es esperar un retroceso para volver a comprar. Está lejos de darlo. ¿Listo? Nueva Zelanda es cat. Miren lo que viene y sucede bien. Podría formarse un patrón bien interesante en el 78, pero eso no ha podido pasar. Pero empieza a ser altos más altos. Este bajo fue bastante potente. Voy a ver si el de acá abajo puedo mirar algún tipo de línea de tendencia que venga desde una zona inferior. Voy a revisar. Más o menos algo así. Que toque la mayor cantidad de velas. Que no corte los cuerpos. Podría darse algo parecido a eso. Entonces, viéndolo desde este punto de vista. Podríamos revisar que esto fue una falsa ruptura. Que el precio hacia abajo y que continúa con su movimiento al SISTA. Entonces, simplemente, lanzamos un nuevo trendline. Bien, buscamos un patrón M interesante. Arriba, abajo, arriba, abajo. El siguiente abajo podría ser muy bueno. En ese orden de idea. Lo que estaríamos buscando sería un precio que conectara aquí entre el 6.1 y el 7.8. Me conecta muy bien para continuar con su movimiento al SISTA. En ese caso, obviamente, tendríamos que esperar. El precio rompa. Aquí lo está haciendo y no tenemos problema. Trazaríamos una contratendencia en caso de que el precio haga esto. Para empezar a comprar aquí abajo. Es probable, es muy probable, el precio genere este pequeño retroceso o retroceso durante toda la semana. Que podríamos aprovechar ante un bajo más bajo. Retroceso y empezamos a vender en el SISTA. Por eso lo tengo ahí porque ya está muy cercano. De hecho, le voy a colocar una alertica. Que sea de un cruce hacia abajo. Cruce hacia abajo. Una vez por cierre. Y que me avise. Cuando se dé un precio por debajo y que cierre. Entonces, en el otro proceso, vamos a tener un trade en venta. Nuevo Zelanda de Yen. Súper potente hacia la zona superior. Explotó con muchísima fuerza desde esta zona de soporte. Y bueno, que le vaya bien, dijimos. Que le vaya bien porque va con toda. Acumulación, arranque, distribución. Vamos a ver si finalmente desde acá arriba comienza a caer. Y lo mismo el Cajen. Cajen es una situación muy similar. Marco de tiempo semanal. Voy a esperar que llegue a esta línea de tendencia. En donde me conecta bien. Posiblemente un FIBO 78. Y de ahí podría comenzar el descenso. US-30 con máximos históricos el día de hoy. Ya llegando a los 30 mil nuevamente. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí fue la situación de pandemia. Aquí fue la situación de pandemia en febrero o marzo. ¿Qué sucedió? El US-30 cayó con muchísima fuerza. Y ahora nuevamente con máximos históricos. Entonces, no se preocupen, los índices, o por lo menos el US-30, la economía americana, las 30 empresas de mayor capitalización borsal en Estados Unidos, están haciendo máximos históricos el día de hoy. O sea que, para los que tienen fondos en dólares en Estados Unidos, pues eso es muy bueno. Bueno, la economía es súper, súper potente. Y espero, pues, que eso les sirva. En términos de petróleo, el petróleo hace un repunte fuerte hacia arriba. Vamos a ver, pero como dice un bajo más bajo, yo no espero que pueda superar este nivel. Y finalmente el US-COP, como era de esperarse. Las personas, es muy chistoso porque las personas siguen las elecciones de Estados Unidos y una cantidad de cosas. Y quieren que gane el uno y quieren que gane el otro. Pero realmente se deberían de preocupar eso. Entonces, ¿qué pasa si gana uno con respecto a mi país? ¿Qué pasa si gana el otro con respecto a mi país? En el caso de nosotros, y desde mi punto de vista, ¿no? El Partido Demócrata, pues, no se enfoca tanto en la potencia de la economía americana como tal. Y eso hace que el dólar pierda fuerza frente a las demás monedas. No digo que no va a quedar valiendo nada, sino que simplemente pierde fuerza. Y lo podemos evidenciar durante la semana pasada y el día de hoy, como arranca en un movimiento bajista bastante, bastante fuerte. Si se lleva esta zona de soporte, podríamos estar esperando precios para final de año, un poco cercano a los 3.500 o 3.400. Listo, viene en descenso y es un descenso natural del precio. Con la elección, pues entonces, pues podríamos esperar precios un poco más bajos con respecto al dólar americano. Bueno, listo. Entonces, ahí los dejo. Recuerden, en la tardecita vamos a hacer el sorteo. Voy a buscar el programita que me hace el sorteo para el suscriptor. Que no se lo pierdan. En Instagram vamos a hacer el sorteo. Póngale usted a las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Ahí yo pongo la transmisión en vivo para que no se la pierdan. Y bueno, ya saben, compartan este video para que más personas lo puedan aprovechar. Tengan una idea de lo que nosotros estamos trabajando en el mercado. Recuerden que no es el único sistema ni la única estrategia, ni que eso sea lo único que sirve, no. Recuerden que nosotros lo único que damos es un sistema. Un sistema que brinda probabilidad como cualquier otro sistema. Y que, obviamente, ningún sistema le va a usted a garantizar resultados positivos. Usted tiene que ejecutar bien, lo tiene que entrenar, lo tiene que optimizar. Bueno, de ese lado estamos nosotros. Que usted estudie, aprenda y que le pueda sacar la mayor cantidad de beneficio a todo esto. Un saludito para todos. Nos vemos entonces en la tardecita por Instagram. Y el miércoles a las 8 de la mañana por Facebook Live. Para darle continuidad a este análisis que hicimos el día de hoy. Mi nombre es Andrés Zúñiga de TagTrade y nos vemos en una próxima. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!